China ya vuela su casa de sexta generación, Rusia se rearma y Estados Unidos no se quiere quedar atrás. Es oficial, el presidente Donald Trump, rodeado por generales de la Fuerza Aérea y el secretario de Defensa, reveló la existencia de un avión que durante años fue solo un rumor clasificado, el F-47, parte del enigmático programa Engad. ¿Pero por qué F-47? Nadie lo sabe con certeza. El F-22 fue seguido por el F-35 y ahora el Pentágono decide saltarse más de una década de numeración para presentar su primer casa de sexta generación. ¿Coincidencia que el presidente número 47 anuncie el F-47? No lo creo. Pero lo más sorprendente no es su nombre, sino quién lo construirá. Boeing ganó el contrato, una decisión que muchos analistas interpretan como una ruptura estratégica con Lockheed Martin tras años de entregas tardías, sobrecostos y conflictos con el Pentágono. Recordemos que Lockheed fue el fabricante del F-22 y el F-35 apodado por muchos como el Fallas 35 por su mal desempeño y varios problemas técnicos. Sin embargo, aunque ya es oficial, todo lo que se sabe hasta el momento viene de dos imágenes diseñadas por la Fuerza Aérea que revelan muy poco. Pero en lo poco que se muestra, hay algunas señales. En la primera imagen se distingue una línea afilada que nace en la nariz del avión, muy similar al del nuevo bombardero B-21 Raider. Además, se puede ver que las alas no están en línea recta como en el F-22, ni inclinadas hacia abajo como en casas convencionales. Tienen un ángulo positivo, una inclinación hacia arriba poco común, que probablemente no es estética sino táctica. ¿La razón? Probablemente sigilo absoluto. Los casas modernos, incluidos el F-22 y el J-20 chino, tienen un punto débil. Cuando se les observa desde los laterales, la intersección entre el ala y el fuselaje inferior actúa como un espejo para los radares enemigos. Pero en el F-47 probablemente no sea el caso. De lado, su forma parece un diamante sólido, sin líneas verticales ni ángulos rectos que puedan reflejar una señal. Pero entre los pocos detalles visibles, hay una pista que revela más de lo que parece. El tren de aterrizaje delantero tiene una sola rueda. Un avión más grande necesita más peso adelante, más refuerzo estructural, más soporte, y eso implicaría un tren delantero doble, como el del nuevo J-36 chino. Así que, todo indica que no estamos frente a un monstruo de 70 toneladas, probablemente similar en tamaño al F-22 o incluso más compacto. Y eso lo cambia todo, porque un caza más pequeño significa menor firma térmica, mejor maniobrabilidad, más difícil de detectar y sobre todo más fácil de multiplicar. Pero déjame decirte que probablemente este diseño no surgió de la nada. Después de investigar, encontré un claro parecido con el avión experimental casi olvidado Bear of Prey, un prototipo desarrollado por Boeing en los años 90 envuelto en secreto, pruebas silenciosas y resultados escalofriantes. Para que tengas una idea de lo avanzado a su época de este avión, su radar Cross-Section, el valor que mide qué tan detectable es un avión, fue tan bajo que durante sus vuelos de prueba podía ser visto a simple vista, pero no por el radar de un caza enemigo, incluso teniéndolo de frente. Además, su firma de radar era de 70 decibelios, miles de veces menor que la de un F-22 Raptor, que ya de por sí es considerado uno de los cazas más invisibles del mundo con sus 40 decibelios. Y lo más impactante es que eso se logró con tecnología de hace 30 años. Dicho esto, con un contrato de 20 mil millones de dólares solo para los primeros 100 aviones es solo el comienzo, porque la Fuerza Aérea no se va a conformar con 100 aviones. Si las tensiones globales siguen escalando, y todo indica que así será, ese número podría duplicarse o incluso triplicarse. Pero quizás te preguntes, ¿vale realmente la pena invertir miles de millones en un solo caza tripulado? Y ahí es donde nace el verdadero problema, porque mientras el mundo se inclina hacia la guerra a distancia, con drones desechables, misiles invisibles y bombarderos, el caza de sexta generación puede parecer un desperdicio de recursos en tiempos donde se desea arriesgar menos personal humano. Los vehículos aéreos no tripulados conocidos como UAVs han demostrado ser baratos, letales y casi imposibles de detener cuando se despliegan en enjambres. En conflictos como el de Rusia y Ucrania no solo han sido útiles, han sido decisivos, capaces de operar en segundos, lanzar ataques quirúrgicos o saturar defensas enteras. Estos pequeños cazadores sin piloto han revolucionado la guerra moderna. Tanto así que incluso China, el principal rival estratégico de Estados Unidos, está construyendo un ejército completo de drones autónomos, listos para operar con o sin intervención humana. No se trata de una muda, es una transformación radical en la manera en que se piensa la guerra aérea. Dentro del Pentágono, una visión similar comenzó a ganar terreno. ¿Para qué arriesgar casas en zonas hostiles si puedes destruir al enemigo desde cientos de kilómetros de distancia? Una fuerza aérea más cauta, más remota y más letal desde la sombra. Ese pensamiento dio lugar al B-21 Raider, el bombardero más avanzado de la historia. Con un costo estimado de 700 millones de dólares por unidad, el B-21 fue diseñado para atacar blancos que ni siquiera puede ver directamente. Con armamento de alcance ultra largo y capacidad de penetrar defensas enemigas sin ser detectado, el B-21 es el arma ideal con la que los pilotos no necesitan cruzar la línea del frente para ser mortales en la guerra. Una guerra donde el enemigo nunca sabrá que lo golpeó, ni desde dónde. Con todo esto sobre la mesa, la Fuerza Aérea de Estados Unidos tomó una decisión crítica. Al cierre de 2024, el programa ENGAT fue oficialmente puesto en pausa, no cancelado, pero sí sometido a revisión. El mensaje era que si el F-47 iba a construirse, tenía que demostrar que realmente valía la pena. No bastaba con la promesa de sigilo ni con la estética futurista, tenía que justificar su existencia, en los términos más duros posibles, los de la guerra real. Así que comenzaron las simulaciones. Decenas de escenarios de conflicto, modelados por inteligencia artificial, alimentados por datos reales y ejecutados con precisión matemática. ¿El resultado? Demoledor. Sin el ENGAT, las probabilidades de que Estados Unidos perdiera su superioridad aérea eran sumamente altas. Menos objetivos cumplidos, más bajas, pérdida de control aérea en zonas clave, etc. Una estrategia basada únicamente en ataques a larga distancia, con bombarderos, drones y misiles lanzados desde cientos de kilómetros no era suficiente. No mantenía presión, no dominaba el espacio aéreo y no ganaba las guerras. La conclusión fue que, si Estados Unidos quería mantener su liderazgo en los cielos, el ENGAT no era solo útil, era imprescindible. Pero la urgencia se multiplicó cuando el enemigo mostró sus cartas. Mientras el Pentágono debatía presupuestos, China ya estaba muy adelantado. El 26 de diciembre de 2024, imágenes satelitales, videos y reportes de inteligencia confirmaron un nuevo prototipo de caza chino de próxima generación, el cual incluso ya fue visto en pleno vuelo, sin estabilizadores verticales, sumamente avanzado y completamente operativo. Por primera vez desde la Guerra Fría, el Pentágono reconoció una amenaza real. El dominio aéreo estadounidense ya no está garantizado. Así que lo que empezó como una pausa táctica se convirtió en una decisión unánime entre los altos mandos de seguir adelante con el F-47. Pero este caza de sexta generación no se trata solo de velocidad y maniobras. Estamos hablando de sensores capaces de detectar lo invisible, inteligencia artificial integrada en combate, armas hipersónicas, materiales furtivos de nueva generación, sistemas de propulsión que rompen los límites del radar. No es un reemplazo del F-22, es un salto generacional que marcará el inicio de una nueva era. Dirige drones autónomos, coordina ataques, comparte datos en tiempo real con aliados y decide en milisegundos si dispara, evade o desaparece. Un cerebro aéreo, un cazador silencioso y el arma que podría inclinar la balanza en la próxima guerra global. Pero recuerda que con gran poder viene una gran responsabilidad. En este caso, esa responsabilidad es proteger el futuro del cielo estadounidense. Pero el poder del Engad se presenta como SIGILO Durante décadas, la tecnología furtiva fue el as bajo la manga de Estados Unidos, desde el mítico F-17 Nighthawk hasta el imponente B-22 Spirit. El país construyó aviones que podían volar sobre territorio enemigo sin ser detectados. Pero ahora, esa tecnología está siendo llevada a un nivel nunca antes visto. El nuevo caza de sexta generación del programa Engad no solo será sigiloso, será prácticamente fantasma. El diseño es completamente revolucionario. Por primera vez en la historia, un caza no tendrá estabilizadores verticales, ningún alerón, ninguna aleta que refleje radar, solo una figura triangular de líneas limpias y agresivas diseñada para desaparecer. Y si probablemente te preguntas, ¿cómo puede volar algo así sin estabilizadores? La respuesta está en la inteligencia artificial dentro del avión. Inspirado en la tecnología del B-2 Spirit, el Engad utilizará control activo de flujo. Un sistema en el que los computadores del avión analizan en tiempo real el aire que fluye sobre el fuselaje, ajustando la aerodinámica como si tuviera músculos invisibles, similar a cómo vuelan las aves. Es como si el avión tuviera alas vivas. Este no es solo un caza furtivo, es una entidad aérea pensante, indetectable y perfectamente estable, sin necesitar lo que todos los demás cazas han necesitado durante un siglo. Y si no puedes verlo, tampoco podrás detenerlo. Arquitectura abierta. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Ningún avión es perfecto para siempre. El campo de batalla cambia constantemente, los enemigos evolucionan y lo que hoy es tecnología de punta, mañana puede ser obsoleto. Pero el Engad no fue creado para seguir esa regla. Este caza no es solo una máquina voladora, es una plataforma diseñada para estar preparada para lo desconocido. El F-47 contará con una arquitectura abierta, un sistema que le permitirá integrar nuevas tecnologías, armas, sensores y software de forma rápida y sin reconstrucciones completas. Mientras otras naciones corren para diseñar nuevos aviones desde cero, el Engad podrá reprogramarse, adaptarse y mutar con cada avance tecnológico, manteniéndose siempre un paso adelante. China puede lanzar nuevos radares. Rusia puede desarrollar nuevos misiles. Pero el Engad puede absorber esas amenazas como si fueran solo una actualización más. Así que lo que hoy se conoce como un caza de sexta generación mañana puede actualizarse para convertirse en un avión de séptima generación del mundo, sin necesidad de construir otra aeronave desde cero. Máxima conectividad En el campo de batalla moderno, la información no es una ventaja, es supervivencia. Y en una guerra donde los misiles viajan cinco veces más rápido que el sonido, la diferencia entre ganar y ser derribado se mide en milisegundos. Por eso el F-47 Engad tendrá un nodo central de una red de combate aérea sin precedentes. Este caza de sexta generación estará equipado con los sensores más avanzados jamás instalados en una aeronave estadounidense. Pero no serán sensores comunes. La Fuerza Aérea abandonará los tradicionales radares montados en el fuselaje. Y en su lugar, el Engad estará cubierto por una piel inteligente, una superficie electrónica que convierte toda la estructura del avión en un radar. Cada centímetro del F-47 se encargará de recolectar datos, detectar movimientos y escuchar señales. Pero lo más importante es que toda esta información será compartida en tiempo real con el resto de la flota. No importa si los cazas que lo acompañan son de quinta, cuarta o incluso generaciones anteriores, el Engad los hará más inteligentes al conectarlos a una sola conciencia colectiva. Lo que uno ve, todos lo ven. Y cuando una amenaza aparece, toda la Fuerza Aérea responde. Nuevas armas Pero no basta con ser invisible. Un caza del futuro debe ser capaz de atacar antes de ser detectado y destruir sin dar oportunidad de respuesta. Por eso el F-47 Engad será una bestia armada hasta los dientes. Estará equipado con misiles convencionales, bombas de precisión y posiblemente un cañón rotatorio de alta potencia para combates cerrados. Pero eso es apenas el principio, porque en sus entrañas este avión probablemente traerá algo que podría cambiar la guerra aérea para siempre. Armas hipersónicas y tecnología láser Sí, armas de energía dirigida. Rayos láser capaces de alcanzar blancos a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo con precisión quirúrgica. A diferencia de las armas tradicionales, las armas de energía dirigida no necesitan recargarse, siempre y cuando hay energía. Pueden seguir disparando. Y en combate real, eso puede ser la diferencia entre eliminar una amenaza o ser eliminado. Pero lo más revolucionario del Engad no está en lo que lleva, sino en con quién vuela. Este caza no irá solo al combate, lo acompañarán drones autónomos conocidos como CCAs, drones de combate colaborativos impulsados por inteligencia artificial, diseñados para ser los leales escuderos del caza tripulado. Estos drones no solo servirán de escolta, pueden adelantar al Engad en territorio enemigo, realizar misiones de reconocimiento, interferir señales, lanzar ataques propios e incluso sacrificarse para proteger a la aeronave principal en caso de ser necesario. Cada uno de ellos es un sistema independiente de guerra electrónica, vigilancia y ataque directo. Y lo más impresionante de todo es que el piloto del F-47 podrá coordinar toda esa flota desde su cabina, convirtiéndose en el comandante de una microfuerza aérea en cada misión. La Fuerza Aérea de Estados Unidos planea construir en menos mil de estos drones para acompañar a 500 cazas tripulados, dos CCAs por cada avión, una combinación letal de fuego humano e inteligencia artificial. Y para abril de 2024 ya había dos contratistas seleccionados, Anduril y General Atomics. Ambos ya tienen prototipos en exposición y se dice la fusión en masa podría comenzar en 2028. Sin embargo, cada uno de estos drones costaría entre 20 y 40 millones de dólares el precio de un F-16, pero con capacidades adaptables que superan por mucho su peso. Cuando estén en servicio, un solo Engad con sus dos CCAs tendrá el poder de una escuadra completa. El plan de la Fuerza Aérea es simple pero ambicioso. Reemplazar el F-22 con el caza más avanzado del mundo y dar nacimiento a la fuerza aérea más letal de la historia. Simulaciones de guerra, declaraciones de generales y filtraciones desde lo más alto del Pentágono coinciden en una cosa. La guerra aérea del futuro ya no es cuestión de velocidad ni maniobrabilidad, sino de integración, inteligencia y sigilo absoluto. China y Estados Unidos ya están en esa carrera. Ambos desarrollan casas de sexta generación. Ambos quieren dominar los cielos del mañana, pero solo uno podrá definir el curso del poder global en las próximas décadas. La pregunta no es si ocurrirá un enfrentamiento. La pregunta es, ¿Quién estará realmente? ¿Quién estará realmente?